Así lució el basurero de la capital la mañana de este viernes. Un incendio en el basurero municipal de Zacatecas, ocurrido la noche del jueves pasado, movilizó a elementos de protección civil y policías, quienes sofocaban las llamas para evitar que se extendiera más. De acuerdo con los vigilantes y pepenadores del lugar, se observó a tres personas que rociaban gasolina por el lugar, por lo que incluso se les persiguió sin darles alcance, pero ya habían iniciado el fuego que pronto comenzó a extenderse. El incendio inició aproximadamente a las 20 horas del pasado jueves, por lo que a medianoche ya iban afectadas aproximadamente tres hectáreas. La acumulación de gases favorecía que se extendiera el fuego, por lo que el personal que acudió a sofocarlo trabajó por la noche a marchas forzadas para mantener el control y evitar que se sobrepasara el área. Por su parte, el alcalde, Carlos Peña Vadillo, supervisó los trabajos que realizaba personal de protección civil municipal y estatal, bomberos, así como elementos de seguridad pública de tanto Zacatecas como Guadalupe. A lo mejor de la una y media de la mañana el incendio estaba ya un poco más controlado. Ahorita el reporte que tengo de las primeras horas del día es que ya ha sido sofocado en su mayoría. Seguimos al pendiente y con el apoyo de diferentes dependencias, como es CINFRA, la Presidencia Municipal de Guadalupe y Protección Civil Estatal, coordinando los esfuerzos con el municipio de Zacatecas para poderlo sofocar y atenderlo. El basurero municipal está al total de su capacidad y en proceso de cierre para realizar los trabajos de clausura y adecuación del terreno, una vez que concluyó su vida útil. Con imágenes de Alejandro Barajas para México Explorer, Alejandra de Ávila.